Denzel B Mi mujer me estaba llamando Digo a la voz Dele de dar contigo perreando Con una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Cuba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Cuba Yo estaba en la disco perreando Cuba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que en la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo El pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me levantó Y ella me busca mujer Pero ella Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robó Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!